Ahora nos vamos del otro lado del mundo y es que en Londres la corte británica dictaminó que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, no puede ser extraditado a Estados Unidos. Dos jueces le conceden una nueva apelación. De momento el caso se ha aplazado hasta el 20 de mayo. Si lo hubieran enviado a Estados Unidos, habría enfrentado 18 cargos de espionaje e intrusión informática y de encontrar lo culpable, hubiera enfrentado una pena que rebasaría los 140 años de prisión. Assange permanece detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, al este de la capital británica, y hoy se iba a saber si se quedaba o se iba a Estados Unidos, y no, se queda un rato más con los ingleses. ¿Qué está pasando en el caso de Trump en Nueva York? Bueno, le cuento que un tribunal le redujo la fianza. Ya no va a pagar 454 millones de dólares, ahora va a pagar solo 175 millones de dólares, evitando así una posible catástrofe financiera para el expresidente. Trump tenía que haber depositado ayer una millonaria cantidad para poder apelar la condena por fraude en sus negocios. Ahora dispone de un plazo de 10 días para asegurar la fianza, manteniendo sus cuentas bancarias y propiedades a salvo por el momento.